Buenos días, hoy amanecí por cantarle esta canción de Carlos Gardner, Gira. Vamos a ver qué sale, primera vez que lo voy a cantar. Cuando la suerte que es grela, fallando y fallando, te largue parado, cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado, cuando no tengas ni fe, ni hierba de ayer, secándose al sol, cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que es sordo y esnudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa, Gira, Gira. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no es ver nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas, de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno, para morir abrazado. Cuando te dejen tirado, después de chingar, lo mismo que a mí. Cuando manyes que a tu lado, se prueban las ropas que vas a dejar. Te acordarás de este otario, que un día cansado, se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa, Gira, Gira. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. De Carlos Gardel para todos ustedes. Por primera vez que la canto. Espero que les guste.